Dime qué puedo hacer para no echarte de manos Dime qué voy a hacer, carretera o trueno Nunca pierdo la paciencia, pero es tú, me voy viendo Dime qué puedo hacer y que no resulta violenta Dime qué subes a un tren y esta tarde no nos vemos Dime qué traes mi café para no quedarme en muñeca Tengo un rifle en la guantera porque igual te secuestro Dime qué puedo hacer, tengo que correr el riesgo No, 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 no. Tiene de servir un arroz rodando en tu pelo Dices que todo no va bien y me tiras la pipa al suelo Se compliquen tus labios, nos liquidan en créditos Dime que puedo hacer, si te bajo presupuesto Tienes tequila en la piel, una botella de José Cuero Y el mundo te merece, lo que yo me cundo siento Tiene peligro la frontera, buen camino de México Creo que lo que se lo voy a hacer, corre el riesgo Dime que puedo hacer 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 ¡Gracias!